¡Suscríbete al canal! ¡Te arrepentirás! ¡Victoria! ¡Aquí vamos! ¡Woohoo! ¡Espentó que era como brillo! ¡Cuando entro en escena, todos huyen! ¡Tienes un plan! ¡Es para que tienes que venir a ti! ¡Freno de boca aquí! ¡Nivel 2! ¡Te tengo! ¡La munición está por agotarse! ¡Recargando! ¡Freno de boca aquí! ¡Nivel 2! ¡Freno de boca aquí! ¡Nivel 2! ¿Te atreves a atacarme? ¡Te arrepentirás! ¡Gotiquín en uso! ¡Enemigo eliminado! ¡Me vieron! ¡Ayuda! ¡Debo continuar! ¡Recargando! ¡Puesen a fuego! ¡Azla fuego! ¡Azla, papá! ¡Muerte doble! ¡Recargando! ¡Hay que mantener la potencia de fuego! ¡Un poco de calentamiento primero! ¡Habra fuego! ¡Ni! ¿Te atreves a atacarme? ¡Te arrepentirás! ¡Sí, tengo! ¡Me sigo eliminado! ¡Muerte triple! ¡Ahora eres la parja! ¡Muerte cuádruple! ¡Recargando! ¡Resiste! ¡La zona segura se repugía en 30 segundos! ¡Me derribaron! ¡Marca eliminada! ¡Necesito un poco de ayuda aquí! ¡Los cargadores vacíos son un nolefín! ¡Reviví! ¡Hay una nueva parca! ¡Los casos tienen nueve vidas también! ¡Marca eliminada! ¡Se terminó, Kari! ¡Hay un escudo aquí! ¡Nivel 2! ¡Están atacando! ¡Recibo alcanzado! ¡Muy bien! ¡Mega muerte! ¡Recargando! ¡Vieron! ¡Recarga la velocidad de la luz en camino! ¡Súperador! ¡Democado! ¡Matea seguir su camino a cada uno de ustedes! ¡Recargando! ¡Hay que mantener la potencia de fuego! ¡Hay una nueva parca! ¡Vendando! ¡Ya casi está! ¡Vendando! ¡Nadie lo hace mejor que yo! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ayúdenme! ¡Ay, Dios mío! ¡Abran fuego! ¡Ay, Kari! ¡Necesitas entrenar! ¡Oye! ¡Me buscamos! ¡Te tengo! ¡No terminé! ¡Extra de supervivencia! ¡Me están atacando! ¡Mántense alerta! ¡Eliminaste a la parca! ¡Dominación! ¡Abran fuego! ¡Escuadrón enemigo caído! ¡Oigan, gente! ¡La munición está por agotarse! ¡Recargando! ¡Nivel 3! ¡Recargando! ¡Resiste! ¡Recargando! ¡Escuadrón! ¡Abran fuego! ¡Te tengo! ¡Ja! ¡Escuadrón! 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 ¡Abran fuego! ¡Fuego! ¡Los tengo! ¡Suministros en galinos! ¡Oh, drones! ¡Cúrenlos! ¡Cúren josé! ¡Señor! La munición está por agotarse! ¡Recargando! ¡Escuadrón! ¡Imparable! ¡Ja! ¡No! ¡No, duro! ¡No! ¡Me dieron! Llegó una entrega aérea. ¡Recargando! ¡Resiste! Buena máquina de matar. ¡Recargando! Nivel 3. Llegó una entrega aérea. ¡Está agregando escudos! ¡Fuego cruzado! ¡Venigo el cargando! ¡A pelear! Este lugar es peligroso. Es muy fácil quemarse. ¡Abran fuego! ¡Recargando! ¿Vendar? Nadie lo hace mejor que yo. Buenas noches. ¡Ataque a enemigos! Este lugar es peligroso. Es muy fácil quemarse. ¡Perfecto! Máquina de matar. ¡Recargando! ¡Apetear! ¡Extra de supervivencia! ¡Reaparecedores desactivados! ¡Sigilo! ¡Activado! ¡Restaurando escudo! ¡Aitar! ¡Reaparecedores! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! 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 ¡Esto es clave para la victoria! ¡Entre otras cosas! Comienza la entrega de suministros aéreos. Esta entrega especial está llena de valiosos suministros que Ciudad Isla seleccionó cuidadosamente. La zona segura se reducirá en 30 segundos. ¡Ah, drones! ¡Cúrenlos! ¡Recargando! ¡Esto es clave! ¡Perfecto! ¡Máquina de matar! ¡Escuadrón enemigo caído! ¡Escuadrón enemigo caído! ¡Quedan tres escuadrones enemigos! ¡Escuadrón enemigo caído! ¡Ay, cariño! ¡Necesitas entrenar más! ¡Restaurando escudo! Suministros en camino Recargando Máquina de matar La zona segura se reducirá en 30 segundos Llegó la entrega aérea Alivien la tensión El torneo debe dar parte de su éxito a este pequeño arquitecto El torneo debe dar parte de su éxito a este pequeño arquitecto El torneo debe dar parte de su éxito a este pequeño arquitecto El torneo debe dar parte de su éxito a este pequeño arquitecto El torneo debe dar parte de su éxito a este pequeño arquitecto Tiro directo ¡Extra... ¡Victoria!